María, María, tocando guitarra, traza en el Porsche, un seto indicado, mientras cantas muy triste, María, 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 están solo en los campos, por ver conmigo, al centro con luces, brillante, María, María. Digo, hey, linda sota, que no entiendes, quiero ser tu hombre de amor. María, María, bajo el sol, atrás del elote, escreció la noche, mientras cantas muy triste, María, María. María, María, tengo pago de dos semanas, ay, gas mi caro, y tu padre es de ser, me tengo que ir, María, María. María, digo, hey, linda sota, que no entiendes, quiero ser tu hombre de amor. María, María, tocando guitarra, traza en el Porsche, me voy, mi caro, mientras cantas muy triste, María, María. María, María, díaz, mi caro, y tu padre es de ser tu tupón. María, a oí, mi caro, y tu padre es de ser tu tupón. María, muy despedida. María, una dalla santa, que no entiendas muy triste, María. María, me dueñe un contexto aunque tengado, que me deso, que no entiendas muy triste, María. Mio bien le dueñe d blade y rayos. María, me dueñe elvection gr éléments que alicate y el tiempo. Gracias por ver el video.